Música Hey que pedo carnales de youtube sean bienvenidos a mi jodido canal de gameplays Hoy me voy a tirar unos skywars aqui con mi primo Markhammer525 ¿Nos vas a saludar carnal? No Chale loco Bueno Vamos a comenzar Pues no me importa yo quiero que saludes wey no te estoy pidiendo permiso Chupame la mugre Este bueno Que hay de sobra wey hay de sobra Pero a mi no me gustan las sobras Ah osea que quieres la mugre completa Poño me estan disparando wey ayudame no seas culo Espera Wey me matan Wey wey esperas déjame ir a tu isla Coño adios A huevo Hola Wey 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 De cagada wey Pantallazo negro Pantallazo negro Me van a tirar No 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 Ya 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 De cagada No porque me pegó de más Y yo coño me estaba cagando Es el pedo wey Si Pasa a tu isla lo bueno No este vato me estaba disparando Y ahora como ya lo voy a matar Quiere hacerte uno No como somos dos Si Sobra lo matamos Pero cúbreme porque luego se hacen pendejos Y tienen flechas Si wey Usted no va a ninguna parte eh Hijo de la mierda Ayudame a huevo No tengo pechera Huevo te voy a matar No 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 Wey no llegan no llegan no llegan no llegan Wey tengo la Ayudame ayudame tengo la Si 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 Ya 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 por arriba Y Tapa tapa No nos quieren tirar Con los huevos Si ya Wey Achef Si Ajá Seca Rompese arriba No wey yo me estoy haciendo mi barrera Porque Ah oye si Vamos a hacerle Mira me di un arco Me salde hace un arco Ya gracias por el arco Wey si yo lo hice Agua 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 Voy a ponerlo Si si Wey wey ya se está yendo Se fue No tu sigue siendo Yo voy para arriba Nos vemos allá arriba Ahora Lord tengo una idea Wey ya ya se fue Se fue Está como flageado Coño Coño Wey si lo puedo ver Si A mi no me trae Ya 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 lo vi 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 Lo tiraste No pero te Muere Huevos huevos A nosotros no nos las No nos las aplica Ajá Les pasamos a los cracks Wey quedan tres Todavía no nos matemos wey Vamos al medio No wey aquí está calado Bueno yo voy por arriba Ah me voy al puente de arriba Ahora Ya lo maté wey Ya Ya Sobre un bebé Espérate me voy por allá Se murió Ah verdad perro Wey 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 muere Orale Vámonos Bueno segunda y última partida de los juegos del hambre porque en la otra me mataron Ok no verdad Te maté carnal Bueno pero así no importa Bueno yo casi no Voy a tratar de hacer videos así comentados Wey déjame hablar Voy a tratar de hacer videos comentados porque tengo que trabajar Wey se te cayeron tus charolas A ver Yo me voy para el medio wey Ahí me cansas wey Espero que no me tiren A huevo llegué al medio A pantalones Arco No 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 Ay que pedo Que pedo que pedo No mames No Ay wey Te quiere tirar con los huevos Si wey No casi me tiran wey Casi me tiran Me cague wey No mames Wey wey me llegan Wey para tu isla Me cuente y yo dame Eh Me llega me llega A ver te ayudo con el puente Ah Ya Púrate 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 El pendejo se cayó Quería venir a se caer Ah no lo tiró Espérate espérate Wey wey arco Cerquén cerquén No Ay puta madre Te dije Me llegan por los dos lados Mames 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 Wey tu sabes que ganas Órale puto Órale puto Órale puto Te mataron Si wey No mames Wey el destino de De la tierra Está en tus manos Mátalo 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 Wey te llegan por atrás Te llegan por atrás Te llegan por atrás Wey No Tunturutun Y bueno carnal Esto ha sido todo No olviden darle like Suscribirse Compartir Porque la verdad Voy a estar trayendo Vídeos Ya Un poquito Seguido Y voy a tratar De hacerlos Más chingones Así aquí Con mi primo Margaimer 525 Y pues Sin nada más Que decir Meten 20 likes Si 20 likes Como no Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós